Mi habitación Sin saber si volverá Sin tristeza es mi canción Y yo no puedo aguantar ¿Dónde estás? Si mis ganas te buscan ¿Cómo te busca mi alma? Si me falta ir Para vivir sin tu mirada Me pierdo en ti Me pierdo en ti ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Si tu sonrisa se quedó Guardaba bien mi corazón ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Si te extraño y te busco en el mar Soy vital y el roto del ayer Tengo tanto que no di Que yo no puedo aguantar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Te pierdo, te pierdo en ti ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Si tu sonrisa se ha quedado ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Si te extraño, te busco de mi alma No te vas perdido, teniendo lo que me gusta No voy a hablar contigo y hacerme entender Pero los días pasan en este apelito y lo deís La soledad de Dios me han perdido en ti No me descuento ahora, no me descuento ahora Si tu sonrisa se quedó, cuéntalo en mi corazón No me descuento, no me descuento ahora Estraño y me derrudo en mi agua Estraño y me derrudo en mi agua Estraño y me derrudo en mi agua